Cámara, Senado y Gobernaciones no son las únicas decisiones que define el pueblo estadounidense. Hay varios temas clave para el futuro del país en juego. Presentes en las boletas a modo de referendos, algunos de estos se centran en el uso de la marihuana y el derecho al aborto. Cuatro estados, California, Vermont, Michigan y el conservador Kentucky, le dieron el sí al aborto, uno de los temas centrales en la batalla electoral. La reacción del Centro de Derechos Reproductivos con sede en Nueva York no se hizo esperar. Victoria, los votantes de California, Kentucky, Michigan y Vermont votaron a favor de proteger el acceso al aborto en sus estados, lo que supuso una victoria sísmica para los derechos reproductivos. Los votantes han hablado y han dejado claro lo que creen, el aborto es imprescindible. La legalización del uso recreativo de la marihuana es otro de estos temas. De los cinco estados en los que se discutió la propuesta, el no se impuso en Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, mientras que el sí ganó en Maryland y Missouri. Simplemente muestra que este no es un tema partidista, esto es algo que trasciende las divisiones partidistas. El no al trabajo forzado para individuos condenados en determinados delitos estuvo también sobre la mesa electoral en Tennessee, Louisiana, Vermont, Alabama y Oregon. Según las proyecciones de medios estadounidenses, se aprobaron estos cambios en las constituciones estatales. Alabama votó además la sustitución del lenguaje racista de su constitución, mientras que Vermont incluyó en su carta magna territorial que la esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas para siempre en el estado. Los cambios no se verán de inmediato en las prisiones, dado que puede impulsar varios pleitos judiciales. California, el estado más poblado de Estados Unidos, preguntó a sus ciudadanos si legalizaban las apuestas en el ámbito deportivo o hacerlas personalmente en casinos gerenciados por tribus indígenas. Ambas propuestas recibieron un no rotundo. Las armas también experimentaron un rechazo profundo en Oregon, estado que aprobó el endurecimiento de las leyes de porte.